Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos telecommunications. Siete sílabas telecommunications. Acentuación en la sexta sílaba telecommunications. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional telecommunications. A continuación, un ejemplo en una oración. La red de telecomunicaciones fue mejorada el año pasado. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Construcción, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el área de la construcción.